no se encuentra en los grandes restaurantes, sino en las grandes, típicas y tradicionales cocinas a lo largo de nuestro hermoso país. Esto es La Tercera Llamada. Comenzamos. Damos la más cordial bienvenida a todos los presentes. Mi nombre es Oscar, mi nombre es Carla, y juntos estaremos hoy dirigiendo este primer simposio de gastronomía regional del sur del Distrito Federal, organizado por el Instituto Mexicano de Gastronomía. Sin más preámbulos, daremos la presentación de nuestro presidio. Se encuentran con nosotros el director de Fomento Económico y Cooperativo de Tláhuac, el ingeniero José Federico Osorio Rodríguez, para quien pido un fuerte aplauso. De la misma manera, y recibimos con un caluroso aplauso, al licenciado Felipe Carreón, director de Desarrollo Turístico de la Sectur Distrito Federal. En representación del ingeniero Miguel Ángel Camara Arango, jefe delegacional de Xochimilco, se encuentra con nosotros el corredor público José Luis Olvera Chávez, jefe de Desarrollo Turístico de Xochimilco. De la misma manera, conforma a esta mesa del presidio, el ingeniero Pablo Fernández, director de Escuelas Particulares de la Secretaría de Educación Pública. La presencia femenina también se encuentra con nosotros, con la señorita la antropóloga Mayra Romero Martínez, en representación de la presidencia del Patronato de la Delegación de Milpaldas. Y porque la belleza también engalana este evento, se encuentran con nosotros las dos embajadoras culturales representantes del Certamen de la Flor Más Bella de Elegido, la señorita Linda Paula Bandera Ortiz y la señorita María Fernanda Flores Cedillo, para quien pido un fuerte aplauso. Enseguida, es un honor para mí presentar al licenciado Juan Medina Zamora, coordinador del evento del Instituto Mexicano de Gastronomía, quien le hará las palabras de bienvenida. Con los que tenemos convenios dentro y fuera del país, como en San Sebastián, España, Cancún, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos, estimado Presidium. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, además, con muestras gastronómicas fuera del país, el licenciado Felipe Carreón, el ingeniero Pablo, los representantes de las delegaciones, el director de la gastronomía en San Sebastián, España y Argentina. Aprovechando las nuevas tecnologías, el ingeniero Federico Rodríguez, y también la representante del Patronato que nos viene acompañando. Agradecemos muchísimo el estar con nosotros participando en este evento y evidentemente a dos señoritas muy guapas que nos vienen a acompañar el día de hoy. Es para nosotros un honor y un privilegio que estén aquí ustedes, porque nos dan la oportunidad de festejar un espacio y un momento que creo que tenemos el mejor de los pretextos, y el mejor de los pretextos es la gastronomía. La gastronomía no solamente es para, de alguna manera, verla en los pósters o en algunas revistas, sino también de alguna forma esta gastronomía nos une, une culturas, une conocimientos, pero también lo más importante es que une familias. De esta misma forma, les invito a que en este día nos convidemos y de alguna forma nos unamos en este primer simposium de gastronomía regional del sur del Distrito Federal. Es para mí muy importante, jóvenes, sobre todo los que estamos aquí presentes y los jóvenes del Instituto Mexicano de Gastronomía, que sepan ustedes que todo el esfuerzo que está desarrollando el Instituto Mexicano de Gastronomía, en conjunto con cada uno de los representantes antes mencionados, es de suma importancia porque estamos viendo en ustedes a los mejores cocineros de este país. Para esto, necesitamos de alguna forma trabajar conjuntamente, ustedes, gobierno y sector privado, para poder lograr los avances que necesitamos para hacer de este país uno de los mejores o el mejor de los países. Sean todos ustedes invitados entonces a este primer simposium de gastronomía y el Instituto Mexicano de Gastronomía, a nombre de todos los que aquí encabezamos, toda la gente que está en staff, que a lo mejor ahorita no la ven, pero que hemos estado trabajando muy fuerte, les damos la más cordial de las bienvenidas y damos inicio y le damos también paso a cada uno de nuestros invitados para que nos regalen unas palabras. Sean ustedes bienvenidos y disfruten este día tan importante. Gracias. Pues bien, invitamos al director de Fomento Económico y Cooperativo de Tlahuac, el ingeniero José Federico Osorio Rodríguez, para que nos regale unas palabras. Ok, buenos días. Muy buenos días a todos, a todas. Agradecer de primera instancia al Instituto Mexicano de Gastronomía, felicitarlos por este primer simposium de gastronomía de la zona suroriente del Distrito Federal. Para nosotros en Tlahuac es importante poder rescatar, retomar todas las actividades que nos dan orígenes en los pueblos desde luego originarios de nuestra delegación. En Tlahuac existen siete pueblos prehispánicos, dentro de los cuales hay una riqueza gastronómica impresionante, que en realidad nosotros no conocemos a fondo. Hace rato, cuando estábamos sentados en las butacas, veíamos las diapositivas que nos estaban pasando los compañeros del Instituto Mexicano de Gastronomía y veíamos la situación del pulque. En realidad es una bebida artesanal, es una bebida que es ancestral, que nuestros antepasados crearon, originaron y que con mucha inteligencia trascendió hasta nuestros tiempos. El día de hoy ya hay otras actividades, hay otros productos, otras bebidas, otros alimentos que han desplazado, desgraciadamente, a lo que es nuestro origen. Con este tipo de eventos, nosotros estamos convencidos desde la delegación, en coordinación con Milpa Alta, con Xochimilco, con Tlalpan, con el resto de las delegaciones, que podemos rescatar esos valores, esas raíces que finalmente nos dan origen y nos dan identidad como pueblos y eso es lo que tenemos que preservar. Y gracias a la invitación que nos hace el licenciado Juan Medina al Instituto de Gastronomía y desde luego un saludo a las personalidades del presidio que el día de hoy están con nosotros. Reciban pues un saludo de la ciudadana Angelina Méndez Álvarez, ella es jefa delegacional en nuestra demarcación y desde luego por la distinción y la invitación que nos hacen. Muchísimas gracias y enhorabuena que estos trabajos en este primer simposio sean de mucha utilidad y desde luego sean también la clave del éxito para todos los estudiantes de este Instituto Mexicano de Gastronomía. Muchísimas gracias. Buen día. Cedemos el micrófono al licenciado Felipe Carreón, director de Desarrollo Turístico de la SecturDF. Muchas gracias, muy buenos días. Me cuesta trabajo identificar a los estudiantes del Instituto Mexicano de Gastronomía, creo que son los de blanco, ¿verdad? Me da mucho gusto y a nombre del Secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués, estar aquí con ustedes en esta parte tan bella, tan natural de la Ciudad de México que a veces se nos olvida que es parte de esta maravillosa urbe. Me da mucho gusto encontrarme con el esfuerzo que desde hace ya bastante tiempo viene realizando y quiero destacar toda la dedicación, toda la constancia, todo el compromiso y la responsabilidad que han dedicado a este proyecto desde sus inicios, el licenciado Daniel Durana, para quien pido un aplauso de verdad, que no lo veo. Y para Juan Medina, otro enamorado de Milpalta, muchas felicidades a los dos, porque con satisfacción veo el resultado de todo el trabajo que han dedicado a este proyecto. Quiere decir que cuando hay compromiso, cuando hay responsabilidad, cuando hay un objetivo bien definido, las cosas tienen un resultado positivo, tienen un resultado exitoso. Y vienen más cosas, vendrán más, obviamente más retos, vendrán sacrificios también, pero yo estoy seguro de que como resultado de toda esta disposición, tendrán Instituto Mexicano de Gastronomía para muchos años, muchas felicidades. Quiero también agradecer la presencia de quienes están con nosotros compartiendo el Presidium, nuestros representantes de Tláhuac, de Xochimilco, de Milpalta también, de la Secretaría de Educación Pública, y de Canirac también, con la doctora Moreno Romero, qué bueno estar aquí con nosotros, porque ella también es una comprometida, en este caso de Xochimilco. Y con compromiso es como podremos reclamar todo lo que merece la zona rural de la Ciudad de México, con compromiso y con trabajo. Y esta es la muestra de que se pueden hacer cosas bien hechas. Estamos ahora focalizados en lo que representa una de las mayores satisfacciones, no solamente de la Ciudad de México, sino del país, y por qué no decirlo, del mundo. Como ustedes saben, en 2010, la comida tradicional mexicana alcanzó el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. Este argumento es un motivo de satisfacción, de emoción, pero también es una responsabilidad. A los jóvenes que están, o que han tomado la decisión de cursar estudios en gastronomía, pues deben estar conscientes de que si es una carrera importante, es una carrera quizás de moda, pero detrás de toda esta disposición que ahora encuentran en su escuela, hay todo un trabajo de mucha gente que sin pensarlo ha contribuido para formar cultura, para formar un poco de lo que somos como mexicanos. ¿Quién iba a pensar que detrás de la sopa que hacía la abuela y del arroz y de tantos y tantos guisos, los guauzontles, el mole, y todo esto, que la creatividad y que el mismo medio ambiente ha puesto a disposición de los mexicanos se haya venido a convertir en un elemento de integración y que paulatinamente con la colaboración de gente que se ha dedicado de manera profesional a estudiarla, a organizarla, a integrarla, ahora tengamos como país una de las posiciones más importantes en varios aspectos. Y aunque ya lo hemos mencionado en varios foros, sí quiero insistir y recalcar estas condiciones que tenemos como país y como ciudad. Una de ellas es que en la Ciudad de México tenemos la fortuna de poseer una diversidad gastronómica extraordinaria, en la Ciudad de México podemos encontrar comida de prácticamente todas las culturas. Esto nos ubica en el cuarto lugar a nivel mundial, después de Tokio, después de Madrid, de Nueva York, París, perdón, como las ciudades en las que mejor se come, donde la gente puede encontrar cualquier tipo de comida. Es una ciudad donde tenemos a dos de los mejores 50 restaurantes también en el mundo. Recientemente, y no sé si ustedes nos acompañaron a la declaratoria de este récord Guinness del mayor número de chefs concentrados en un solo lugar, en el Ángel de la Independencia. Esta noticia estuvo presente en varios países del mundo. Todo esto, por supuesto, que nos da gusto, pero también es parte de la responsabilidad que adquirimos como ciudadanos del Distrito Federal y como ciudadanos de este maravilloso país que es México. Aplaudo también la visión de Daniel y de Juan de trabajar en esta zona de la ciudad, que al principio uno podía pensar cómo vamos a trabajar en Milpalta, una carrera de gastronomía donde difícilmente vamos a poder tener acceso a los grandes restaurantes, pero no, eso no es necesario. Y aquí por eso quise mencionar a la doctora Romero por el trabajo que está haciendo ella también del rescate de la gastronomía de esta zona de la ciudad. Y no solamente en la preparación, sino en la recuperación de esa maravillosa costumbre de cosechar en las chinampas, chinampa que le dio por consecuencia a Xochimilco el reconocimiento también como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, estamos en una zona privilegiada, en una zona donde la cultura se respira. Y ahora con ese primer simposium de gastronomía regional en el sur del Distrito Federal estamos dando un paso muy importante. Nosotros como gobierno de la Ciudad de México como Secretaría de Turismo estamos comprometidos con ustedes. Y de aquí en adelante vamos a trabajar hombro con hombro para que todo el esfuerzo de estudiantes, de profesores, de directivos, de autoridades, de toda la gente de la zona rural de la Ciudad de México sea reconocido, sea aplaudido y nos lleve a un mejor nivel de vida. Muchísimas gracias, muchas felicidades por este esfuerzo que estoy seguro va a ser todo un éxito. Muy buenos días. Muchísimas gracias al licenciado Felipe Carreón. Invitamos a que pase a esta estrada al corredor público José Luis Olvera Chávez, jefe de desarrollo turístico de Xochimilco. ¿Qué tal? Buenos días. Tengan todas ustedes. A nombre del ingeniero Miguel Ángel Cámara Arango, jefe de delegación en Xochimilco, les envío un cordial saludo y bueno, me siento muy orgulloso al ser invitado a esta inauguración de este simposium. Gracias Daniel por esa gran invitación. Traía aquí algunas palabras que yo iba a mencionar pero bueno, Felipe ya nos ganó a todos creo, pero muy acertado Felipe, la verdad es que como buen representante de la autoridad turística pues tienes toda la visión. Y aquí no me resta más que decirle chavos, ustedes traen una gran responsabilidad, la responsabilidad primero que les da a sus papás al estudiar, la segunda porque tomaron esta decisión de esta carrera tan importante como es la gastronomía. Y la tercera, preservar y rescatar todas esas aromas y sabores tradicionales que nos fueron heredando nuestros abuelos. Como ustedes se darán cuenta, aquí tenemos a dos representantes culturales, embajaduras culturales, de una tradición de hace 229 años que se ha venido preservando, que después fue bajando y ahorita estamos tratando de levantarla nuevamente. Ellas tienen una responsabilidad y esa responsabilidad es preservar nuestras costumbres. Y con este foro, en este simposium, estamos hablando de una cuestión meramente regional, no individual. y ustedes tienen esa responsabilidad de llevar y dar a conocer al mundo esos platillos que ahorita nos irán mostrando que tiene bien el Instituto Mexicano de Gastronomía, siempre desde hace más de 10 años han hecho un esfuerzo por preservar y darle un auge a la cultura gastronómica. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de ser partícipe de la Cámara de Restauranteros en Xochimilco, ahora tenemos por acá nuestra representante la doctora María de Los Ángeles que fue una gran impulsora y sigue siendo de la gastronomía, que en su momento Xochimilco dentro del marco de la flor más bella elegido hace un concurso de escuelas gastronómicas donde van participando año con año y Instituto Mexicano de Gastronomía en el 2009 si no mal recuerdo se llevaron al primer lugar y en el 2010 el segundo, hicieron el 1-2 consecutivo. Entonces, chavos, no se equivocaron de escuela, están en el mejor instituto, uno de los mejores desde mi perspectiva a lo mejor por la amistad que tengo con Daniel Durán puedo decir que es el mejor pero bueno, será uno de los mejores institutos y van pues vamos a echarle ganas vamos a darle este, preservar esta gastronomía regional y lacustre y al hablar de eso no quiero excluir a nadie pero si decimos regional pues Milpalta, Xochimilco, Tlahuac, Tlalpan y así se va acrecentando todo esto y por último fíjense que les voy a quiero comentarles que estos atuendos que portan estas niñas son muy llamativos, demasiado llamativos a donde vamos en bajadas a los lugares que vamos llaman más que un vestido de noche ¿por qué? porque son nuestras raíces y ustedes en sus manos esta presumir esas raíces que de verdad que si en algún momento ustedes hablan de un platillo con aguautle que es la hueva de Mosco que también es regional los charales los tacos de charal muy ricos la gente le llama la atención quieren conocer platillos nuevos pero platillos nuevos tradicionales entonces bueno no me largo más muchísimas gracias gracias por la invitación Juan de verdad a todo el presidium Felipe los representantes de las delegaciones chicas como siempre muchas gracias gracias a ustedes gracias por su atención doctora María de los Ángeles siga con esa labor tan importante que es darle darles impulso a los jóvenes con esto y Daniel sobre todo por ahí debes de andar si me escuchas gracias por la invitación vamos a seguir con todo esto la delegación Xochimilco vamos a estar muy pero muy muy al pendiente de participar en todos los proyectos que Instituto Mexicano de Gastronomía hagan así es que bueno muchas gracias por su atención cedemos el micrófono al ingeniero Pablo Fernández director de escuelas particulares de la Secretaría de Educación Pública buenos días honorable miembro del presidium profesores alumnos público en general a nombre de nuestro director general el doctor Efraín Parada Arias reciban un cordial saludo de verdad miren es gratificante para la Secretaría de Educación Pública este tipo de eventos porque todo va enfocado a que día día con día existan mejores escuelas ustedes han oído hablar mucho en los medios de la reforma educativa la reforma educativa no tiene gran variación desde el artículo tercero constitucional hasta la ley general de educación nada más le agregan una palabra calidad esa es la reforma educativa tanto en programas de estudio como en infraestructura del inmueble y los perfiles de los personales del personal docente hace un momento el licenciado Carrión decía que esta es la carrera del momento yo digo que no es la carrera del momento es la carrera del futuro no es posible que tengamos un promedio de 300 escuelas de gastronomía y que pocas tengan interés en conservar nuestras tradiciones que nos hablen de comida china de comida japonesa italiana y que nadie se preocupe por conservar nuestros orígenes nuestros arraigos entonces yo felicito de verdad al Instituto Mexicano de Gastronomía por preocuparse por este tipo de cosas que son para que mejoremos la calidad educativa y para que ustedes tengan un mejor futuro jóvenes ustedes son el futuro de este país sin ustedes este país no va a crecer este personal del gobierno del Distrito Federal agradezcan al doctor Mancera el apoyo que nos da a la Secretaría de Educación Pública con este tipo de eventos no me resta más que desearles éxito en estos temas que van a tratar y recuerden ustedes forman parte de la Secretaría de Educación Pública son Secretaría de Educación Pública y las escuelas que no se apeguen a esta reforma educativa pues van a tener que ir desapareciendo les deseo lo mejor Dani muchísimas gracias por la invitación es un honor para nosotros y muchísimas gracias que tengan buen día llamamos a la antropóloga Mayra Romero Martínez en representación de la presidencia del patronato de la delegación de Milpalta buenos días a todas y a todos muchas gracias por estar presentes el día de hoy en este simposio quiero agradecer a nombre del arquitecto Víctor Hugo Monterola Ríos jefe delegacional en Milpalta y de la licenciada Mónica Moreno Jaime es presidenta del patronato delegacional la invitación que tan amablemente nos hicieron el licenciado Juan Medina y el licenciado Carlos Daniel Durán para estar presentes en este simposio solo me resta pues felicitarlos felicitar al Instituto Mexicano de Gastronomía por este gran esfuerzo creo que ya mis compañeros que me antecedieron hablaron de la importancia que tiene el impulso y el fortalecimiento de este tipo de actividades que dan identidad a una sociedad muchas gracias a todos por estar aquí felicidades a los estudiantes y pues bueno esperemos que este simposio sea el primero de muchos que se realicen en esta delegación sean todos bienvenidos a Milpalta para dar por iniciadas las labores de este gran día le pedimos al licenciado Felipe Carrión director de desarrollo turístico de la sector de EFE haga la inauguración formal del evento los invito a ponernos de pie todos por favor hasta la niña que está dormida por ahí también que se levante hay que cantar las mañanitas muy bien pues muchísimas gracias a nombre del secretario de turismo del gobierno de la ciudad de México licenciado Miguel Torruco Marqués hoy jueves 6 de mayo 6 de agosto de 2014 siendo las 11.25 me siento muy honrado en declarar formalmente inaugurados los trabajos de este primer simposio gastronómico regional organizado por el Instituto Mexicano de Gastronomía que estoy seguro será como ya se mencionó el primero de muchos más muchas felicidades agradecemos con un fuerte aplauso a nuestras distinguidas personalidades del presidium y les invitamos a tomar asiento en el salón para dar inicio a la primera conferencia y comenzar con las labores de este día agradecemos la participación de cada uno de los presentes gracias Gracias.